El que no se hable El que no se arriesga, cabará Más cruza la mar, cabará El que no se arriesga, cabará Más cruza la mar, cabará Por más que tú quieras No puedes cruzar Oye, si al agua te tiras Entonces verás El que no se arriesga, cabará Más cruza la mar, cabará El que no se arriesga, cabará Más cruza la mar, cabará Oye, decidente ahora, chico Cámara Atención y mucho oído Cámara A lo que vengo a contar Cámara En esta vida que es torta Cámara Puedes sufrir y gozar Cámara 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 Si una jeva tú enamoras Cámara Cámara Pronto, pronto le tiene que hablar Cámara Si no viene otro más vivo Cámara Y te va a dejar sin la Cámara Cámara Oye bien este consejo Cámara Si a viejos tú llegarás Cámara Si no te arriesgas un poco Cámara El caso lo cruzará, camarada Eh, para los cobardes ¡Cámara! ¡Cámara!